Si te vas, sé que voy a sufrir Si te vas, triste será mi vida Eres mi único amor, mi primer amor Yo me muero sin ti Quise mal, reconozco el error Hoy debí poner a prueba tu amor Todo lo que causé, nunca lo imaginé Hoy te pido perdón Perdóname mi amor Ya no vuelve a suceder Prometo que jamás la tentación me volverá a vencer Perdóname mi amor Dale otra oportunidad Y no me despliezo, por favor Jamás, jamás Yo también toco Yo también toco Y no me despliezo, por favor Prometo que jamás la tentación me volverá a vencer Y no me despliezo, por favor Jamás, jamás Amor, amor, mi amor Perdóname si te hice mal No lo vuelvo a hacer, no No vuelvo a pasar, no sé Y mi amor ya no puede estar No lo vuelvo a tomar No lo vuelvo a tomar